Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Gupse Ozai no quiere que la amistad de Bararduk y el Zinsangu continúe y lo explica. Porque Gupse Ozai piensa que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk debería ser diferente. Él cree que la amistad grupal siempre debe estar por encima de las amistades anteriores. Por esta razón, no quiere que la amistad entre estos dos amigos se convierta en una relación más profunda que una amistad significativa. Gupse Ozai señala que no se debe permitir que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk se convierta en una relación profunda. Porque la amistad requiere que las personas tengan los mismos derechos, respeto mutuo, amor y apoyo. Por esta razón, afirma que no se debe permitir que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk se convierta en una relación más profunda. Gupse Ozai afirma que en la amistad del Zinsangu y Bararduk, las demandas de un lado no deben ser aceptadas por el otro. También enfatiza que ambas partes deben mostrar respeto y amor mutuo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Gupse Ozai no quiere que la amistad de Bararduk y el Zinsangu continúe y lo explica. Porque Gupse Ozai piensa que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk debería ser diferente. Él cree que la amistad grupal siempre debe estar por encima de las amistades anteriores. Por esta razón, no quiere que la amistad entre estos dos amigos se convierta en una relación más profunda que una amistad significativa. Gupse Ozai señala que no se debe permitir que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk se convierta en una relación profunda. Porque la amistad requiere que las personas tengan los mismos derechos, respeto mutuo, amor y apoyo. Por esta razón, afirma que no se debe permitir que la amistad entre el Zinsangu y Bararduk se convierta en una relación más profunda. Gupse Ozai afirma que en la amistad del Zinsangu y Bararduk, las demandas de un lado no deben ser aceptadas por el otro. También enfatiza que ambas partes deben mostrar respeto y amor mutuo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.